Daimiel disfruta de una tarde de cine. Dentro de los actos que se están desarrollando en paralelo a la exposición de carteles de cine titulada El cine en nuestras vidas, este viernes los vecinos y vecinas de Daimiel disfrutaron de la película A todo tren destino Asturias, con Santiago Segura como protagonista. Un mes dedicado al cine en Daimiel con numerosas actividades. Hemos empezado el 4 de febrero con la inauguración de la exposición El cine en nuestras vidas, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Estamos realizando también hoy esta proyección de la película A todo tren destino Asturias. A partir de los puntos de interés en la biblioteca municipal también van a ir en torno al cine, libros, películas, sobre todo de los Goya que han participado y han obtenido esos premios en los Goya de los últimos años tanto en infantil como en adulto. Casi 200 personas llenaron la sala de cine de Daimiel en esta proyección gratuita una película que reunió a toda la familia, desde los mayores hasta los más pequeños de la casa. Y es que durante este mes Daimiel pondrá en valor el cine y será Jesús Sánchez Mantero, historiador daimieleño, el que ponga el cierre a estos actos. Y bueno, pues el plato fuerte, por así decir, pues era esa clausura que tendremos el 3 de marzo que estará Jesús Sánchez Mantero, historiador y compañero también en la delegación de juventud pues hablando de un cineasta daimieleño que no muchos conocen que se puso también en valor en las jornadas de historia. Así, Daimiel disfrutó de una tarde de cine en este mes de película.